Nos encontramos ahora en la casa de quien vida fuera Efraín Estigarribia, este joven que fue asesinado esta semana en un episodio todavía no aclarado. Y me encuentro también en presencia del papá de Efraín, quien está obviamente esperando una aclaración en esta investigación y que están pasando también por un momento de suma conmoción, recuperándose de lo que fue esto. Pero, señor, buen día para ABC. Buen día, buen día a tu audiencia, buen día a la gente que pueda estar con nosotros. Y bueno, acá estoy, destrozado. Yo puedo hacer la pregunta breve y forza, por favor, porque no estoy bien. Sinceramente, ¿para qué vamos a decir? No estoy preparado para esto. Bueno, conversábamos un poco detrás de cámaras de que esta cuestión de inseguridad marcó una nueva etapa en la ciudad de Filadelfia, donde está ahí. Sí, marcó una nueva etapa. No habrá un después, como decimos nosotros. Estamos ya, tenemos que empezar, tenía que morir mi hijo para que empecemos a trabajar ahora con nuestra comunidad. Eso es triste, muy triste. Y no solamente va a caer mi hijo, van a caer más si las autoridades no empiezan a tener mano dura con estos chicos microtraficantes que tenemos acá. Porque por eso le mataron a mi hijo. Por equivocación, yo dije desde el principio, él nunca se iba a meter en esto. A él no lo callaron, como la gente empezó a decir. Fue un accidente, fue una desgracia. Estaba marcado hasta sus 16 años nomás, él de vida había sido. Y lo que tenemos que saber ahora, y le pido a los investigadores que lleguen en profundidad, a quién lo iban a hacer y quién hizo hacer. Porque eso se tiene que saber, ¿verdad? No solamente por tener al asesino quieto, ya no. Tenemos que saber de dónde viene su encargo. Ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar con sicariatos en nuestra hermosa ciudad de Filadelfia. Eso ya es triste. Eso es triste para mí y para muchos padres. No solamente yo estoy afectado y golpeado. Muchos padres están con dolor también y con miedo. Y mirá a dónde estamos llegando. Yo pido públicamente a nuestros gobernantes que se pongan las pilas y déjense de joder. Vamos a tener mano dura en esto. Vamos a fundir Paraguay, vamos a fundir Paraguay. Quieren fundir Paraguay, ya están fundiendo. Ya están fundiendo. Están vendiendo todos nuestros recursos, están fundiendo. Y nos van a fundir. Siento mucho. Claro, siento decir todo esto acá, pero tengo que decir, no puedo, no me aguanto. Tengo que hablar. La única forma es ahogarme. Una pérdida muy grande tuve que nunca más le voy a tener conmigo a mi hijo, a mi brazo derecho. Mi ángel es ahora. Eso sí, es mi ángel. Con eso me da fortaleza, pero no estoy bien. Por eso, tuvieron suerte que permití esto, poder hablar con ustedes de esta forma, pero muy poco puedo decirles, muy poco puedo decirles. Pregúntenme lo que quieran, voy a hablarles corto porque es mi verdad. Compañeros, los últimos datos que están trascendiendo ahora respecto a esta trágica pérdida se refieren a un esquema de microtráfico existente aquí en Filadelfia, en el cual están involucrados varias personas ya en instituciones educativas. Y algún error ocurrió, por eso menciona acá el señor, que hubo un asesinato por encargo, según los rumores que están corriendo. Tengo que aclarar que esto todavía no está confirmado ni es versión oficial. Según los rumores, hubo un asesinato por encargo y por error el joven Efraín fue, en este caso, asesinado de esta forma el martes de esta mañana. No sé si tienen alguna consulta desde estudio. Estamos atentos. Y Nati, vos sabés que quedamos impactados aquí en la mesa con Ben Rucón y Iván con relación a las palabras. Vamos a fundir el Paraguay. Contundentes palabras del señor Óscar Estigarribia que ya no le van a volver con vida a su hijo, pero sí necesitamos que más chicos no caigan en esto. Porque Filadelfia, digamos, se estaba salvando y gran parte del Chaco de esta triste situación que nosotros estamos padeciendo aquí en la capital central y gran parte del país. Ayer le escuchábamos, incluso le estábamos leyendo en ABC Digital a un Óscar y él decía, ahora empieza mi lucha. Si es la consulta que le puedes hacer, ¿cuál es la lucha que él quiere iniciar a partir de ahora? Y bueno, una forma de decir, ahora empieza mi lucha. Es viendo con las autoridades, formando comisiones vecinales, haciendo pedidos de más oficiales de policía, llegando a la gobernación, hablando con el gobernador, creando proyectos a poder darle seguridad a la gente que denuncia. Porque acá no se puede denunciar nada. Vos denunciás y las mismas autoridades vuelven a... Yo digo esto porque es así, ¿verdad? No voy a dar nombres ni nada. Pero entre esas autoridades mismas están de vuelta los informantes, los bandidos, ¿verdad? Le vuelven a avisar enseguida. Limpia todo porque va a haber una llana mía. Así estamos manejados ahora. Y nosotros tenemos que movernos de verdad. ¿Cómo nos tenemos que mover? Hablar con las criaturas, hablar con los vecinos. Si vemos algo que verdaderamente va a perjudicar, tenemos que contar, no tenemos que tener miedo. Es mejor morir luchando que morir sentado. Somos ya demasiado pacha. Tenemos que trabajar cada uno. Le pido a cada jóvenes que trabajen por su comunidad, que hagan comisión vecinal, que hagan sus pedidos a las autoridades. ¿Quiénes son sus autoridades? Intendentes, gobernadores. Van de balde a gritarle a los senadores, diputados allá. Ellos no van a solucionar nada. Ellos van ahí, están para crear leyes a su favor. No están para trabajar por una comunidad. No están para trabajar por ninguna ciudad. Meten proyectos solamente para ellos. Para beneficio de ellos, no para beneficio del pueblo. Eso es triste. ¿Puedo estar equivocado? Me disculpan si estoy equivocado en lo que estoy opinando. Pero así es la realidad. Y le disto a los jóvenes de cada ciudad que empiecen a trabajar por su ciudad. Exíganle a su intendente. Exíganle a su gobernador. Y traten de limpiar. Porque es fácil. No es difícil. Vos ves un motochorro que se está yendo. Denuncia que lo alcance, que lo lleven. Que lo lleven. Tenemos que ser mano dura. Y bueno, si ellos están matando fácilmente por encargo. ¿Por qué no se puede crear una ley acá? El que hierro mata, hierro muere. A eso vamos a llegar. Porque acá vamos a hacer justicia a mano propia, digamos. Vamos a hacer. No hay problema. Ya estoy viejo. ¿Qué pierdo más? Ya perdí un hijo. No pierdo nada ya. Yo ya no pierdo nada. Ya no tengo nada que perder. Solamente mi vida, ¿verdad? Y vamos a tener que enfrentarnos. Acá vamos a tener que andar con armas por la cintura otra vez. Porque hay muchos, eh, este, estos microtraficantes. Y que venden. No. Yo a mi hijo iba a ser difícil que lo inculquen en eso. Porque era un muy taí bastante bueno. Que muy poco salía. Todo el día estaba estudiando. Tenía un futuro. Y no, no, no. No lo iba a meter en eso. Pero yo iba a saber tarde o temprano porque él me iba a contar. Él sí se daba cuenta. Pero no sabía nada porque nunca me comentó nada. Y hace un año y algo que estamos otra vez de vuelta acá en la ciudad. Más en el campo estaba. El esquema de microtráfico, compañeros, para explicar un poco, permea muchas instituciones públicas aquí de Filadelfia ante la mirada mansa de las autoridades, los cuales no tienen un programa efectivo para hablar de lo que son la cuestión de las drogas y mucho menos combatir esto que ya están diferentes instituciones aquí de la localidad y afecta a todos los estratos sociales y más aún los que tienen poder adquisitivo. Entonces es un problema innegable ya acá para la sociedad en general, a lo cual todos hacen la vista gorda y que se lleva lamentablemente víctimas inocentes que no tienen nada que ver como en el caso del joven Efraín. Muy bien, muchísimas gracias Natalia Ortiz. Nuestros más sentidos pésames con don Oscar y le queremos decir desde acá que tiene una visión muy clara de lo que necesita el país y en realidad suscribimos íntegramente su discurso. Los legisladores, la gran mayoría por lo menos, la gran mayoría está demostrando que solamente hace leyes a su favor y la ciudadanía tiene que de alguna manera defenderse, saber votar, digamos, no quiero utilizar una mala palabra pero tienen que obligarle a sus autoridades a que hagan lo que tienen que hacer y yo le agrego otra cosa, hay que aprender a votar porque de lo contrario, decía don Oscar vamos a convertir el Chaco en una especie de Far West, ojo por ojo, diente por diente. Gracias Nati Ortiz por este contacto. Gracias Nati Ortiz. Gracias Nati Ortiz. Gracias Nati Ortiz.